En fin, unida de ritmo a mí, te rompe, sigas un humor Es muy triste, que apenas se ve que hambre Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Es muy triste, que apenas se ve que hambre, salve eso Gracias 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 Gracias